Hola amigos, sean bienvenidos a la novena guerra de la octava temporada Uff, 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 Senzu nos tocó contra New York Guardians Así es, así es Una de las alianzas más fuertes, si no es que la más fuerte de todo el juego Y bueno, ambas alianzas estamos invictos Claro, hasta ahorita Aquí se va a decidir qué alianza prácticamente es la mejor O sea, que va a ser la alianza que va a quedar invicta durante toda la temporada Pues ya nada más quedan tres guerras para que se termine Y pues tal vez nos vuelvan a tocar, tal vez no, quién sabe Entonces tal vez si sea la última vez que nos toque en esta temporada Y bueno, esta vez me tocó el camino 6 Cambiando al camino 7, en el primer nodo tenemos a Medusa Creo que es rango 5, sí Porque como tengo ventaja de clase, tiene menos potencia Y bueno, pues sabíamos que esta guerra iba a ser muy cerrada Iba a ser muy difícil, entonces no podíamos escatimar en gastos Y teníamos que potenciarnos al full Afortunadamente todavía me quedaron unos cuantos potenciadores Entonces dije, pues no hay problema Nada más activé el 15% de vida Que pues ese ya no tengo de una hora Pero pues ese no afecta mucho Nada más le da más vida a mis luchadores Entonces yo creo que no iba a tener ningún problema En este nodo, ese nodo 12 si no me equivoco Hay que tener cuidado, porque por cada segundo que tú no lo atacas Va ganando furia Eso que quiere decir Que hay veces que con 3, 4 de furia o hasta 5 de furia Te golpea en defensa Y te llega a quitar hasta 10.000 de vida Nada más bloqueando los ataques Entonces hay que tener mucho cuidado con este nodo Normalmente ponen ya sea Kork, ponen Heimdall Ponen Medusa como en este nodo que me pusieron En fin, hay mucha variedad para este nodo Spider-Man también Y bueno, el nodo 18 ya no me tocaba a mí Era mi compañero Moni Porque pues creo que era un Modok Y pues es mejor usar a la Trinidad de Blade Que pues usar uno de los luchadores que yo tengo Y pues obviamente no íbamos a arriesgar Yo pude haberle dado Pero corría el riesgo de que me golpeara o algo Y muriera porque ese nodo igual es un poco complicado Entonces no nos arriesgamos y fuimos a lo seguro Y bueno, ya el nodo 24 era un cósmico Tenía carga de persistencia Y bueno, sabíamos que iba a ser un campeón Así que dije, bueno, tengo dos opciones Uso a Quake o uso a Magic Opté por Quake Y fue muy buena elección Una muy buena pelea Grandiosa de hecho Creo que no me llegó a tocar O creo que me golpeó en defensa nada más una vez Pero logré recuperar toda la vida Gracias a la hiper curación y el bálsamo Creo que son las dos maestrías de defensa No recuerdo muy bien Pero sí, me fue muy bien Vean, ya lo tengo casi al 50% de vida Este nodo es el Buffet Ahí la regué Porque Si te quitas la destreza Le activas el Buffet Afortunadamente Como tenía la conmoción activada Cuando eludí Pude activar de nuevo la destreza Y no se curó nada de vida Pero bueno, vaya Tampoco es que se iba a curar bastante En este nodo Quake Es muy buena Contra cualquier luchador que pongan Porque pues prácticamente no lo golpeas Y mientras tengas La destreza Sin atacar al luchador Pues no se activa el Buffet Entonces Es una muy buena opción para usar Y vean, ya lo tengo a 8% Y pues bueno Es un campeón rango 5 Y ya saben que no es tan fácil Porque de repente te activa el El imparable Y te golpea Y puedes llegar a morir Bueno Afortunadamente no morimos Ahí En el siguiente nodo Sí Sí, sí Tenemos a una Domino En el nodo 31 Este nodo igual es Buffet Solo que la diferencia Es que No tiene el Inver Que reduce el tiempo de De aturdimiento Perdón De aturdimiento Entonces Puedes aturdirla las veces que quieras Pero bueno Es un poco complicado El Domino aquí De hecho He visto a muchos morir Con Spider Stark Es un poco más difícil Que usar a Void Yo siempre recomiendo mucho Usar a Void en esta pelea Pero bueno Yo no tengo a Void Y pues tengo Star Lord Entonces dije Yo creo No estaba totalmente seguro La verdad Creo que es primera vez Que sí Primera vez que Me toca una Domino En este nodo Que yo hago este camino Y hay una Domino Y le doy con Star Lord Entonces yo la verdad No estaba seguro Si mi Star Lord Iba a poder Cumplir la tarea De matarla a la primera Porque vean cuánto se curaba Se curaba como 26 mil de vida Por cada vez que yo activaba Una Una ventaja Porque pues es Buffet Y bueno Mi estrategia era Que no me golpeara Para que pues obviamente El daño de Star Lord Se incremente Y bueno Como vieron al principio De la pelea Active potenciadores De 200% de daño Y eso Eso hace que Como pues de por sí El daño de Star Lord Es bestial Cada vez que yo hiciera Un segundo poder Prácticamente Llevo a tener Otro segundo poder O cerca del segundo poder Para volver a lanzarlo Esa era mi estrategia Matarlo Back to back Así Segundo especial Y otra vez Segundo especial Y bueno Ya teníamos nuestro combo A 60 Ya mi daño Ya empezaba a ser Bastante Y trataba de hacer Un bait De nada más Dos o tres golpes Para que me hiciera El segundo poder Para que no me arrincone Porque luego Si te arrincona Domino Uff Para que te salgas De esa Es tremendo Y vean Ese daño 63k de crítico Y ya tenía El segundo poder cargado Va De nuevo Me viene el intercepto Con el segundo poder Y vean Otra vez 60k de crítico Que hermoso fue Que hermoso fue Quedé yo Extasiado Cuando pasó eso Y dije No No puede ser Dije Como Como es que la gente Dejó de usar Star Lord Es una Es una máquina Ese luchador Y bueno En el siguiente nodo Teníamos Mordo Es el nodo 38 En este nodo Hay que tener cuidado Por la robustez Cada vez que tú Lo golpeas En defensa Él gana una carga De robustez Y cuando llega Cinco cargas La próxima carga Que le hagas De robustez Te va a causar Un daño directo Creo Acorde a la vida O el ataque Que tenga el luchador Algo así Más o menos Entonces Ahí yo ya le había dado Tres cargas De robustez O sea Ya lo había golpeado Tres veces en defensa Ahí la cuarta vez Entonces yo dije ¿Sabes qué Pepe? Cuando hagas la quinta Asegúrate que tengas El limbo activado Y bueno Ahora Ahora lo van a ver Ahí lo Ahí va Ahí va Ahí lo golpeo En el siguiente combo Creo Sí Después de ese segundo poder Creo sí Ahí está ¿Ven? Me quitó 9600 de vida Pero pues afortunadamente Tenía yo el limbo activado Y pude recuperar Incluso más Más vida De la que yo ya había perdido Eh Con Magic Sinceramente No es ningún problema Mordo Nada más tienes que tener cuidado Con su acopio de poder Ya saben que cuando entra En modo de acopio de poder Rara vez te ataca Hay ocasiones En que sí te ataca Entonces hay que tener Muchos cuidados Por eso yo siempre Espero un poco Un segundito Y así Y si no me ataca Ahí voy por él Y bueno Aquí Dije Mmm Tiene una carga de persistencia Puede ser Mr. Sinister O puede ser Sabertooth Pero checamos con la calculadora Y lo más seguro Que iba a ser Dientes de sable Entonces Dije Pues vamos a usar a Quake Porque Si uso Starlord Y si me llega a golpear Prácticamente la pelea Está perdida ¿Por qué? Porque el Sabertooth Se cura demasiado Y más que en este nodo El nodo 42 Es de hiper Hiper recuperación O sea que Todas las habilidades Regenerativas Curan más De lo normal Entonces dije Nel perro Vamos a lo seguro Vamos a darle con Quake No la golpeas Te la lleva a pura conmoción Total Este nodo No es anti aturdimiento Así que Pues le vas a poder hacer Muchas cargas De conmoción Antes de que Pues de que Cuando expire Va a tener bastante Y le vas a hacer Bastante daño Y vean 7600 A veces hasta 8000 O 9000 De daño por turno O sea que Como 18000 De daño por segundo Aproximadamente Pues ya saben que El daño de Quake Son 3 3 Ataques directos Depende de las cargas De conmoción Que hayas Generado Durante toda la Durante todo el tiempo Que estuvo Que se estuvieron cargando Y bueno ya lo tenemos A 29% Vean como le sube la vida Esa vida Es del nodo Es de Arc Overlock Se llama Es de No se como se dice en español Pero bueno Ese no se puede anular Porque en este nodo En especial Las habilidades No son No se pueden anular Para nada O sea La conmoción No sirve de nada Y bueno Ya lo teníamos Ya listo Y pues al final Le di dos golpecitos Y pues Chaito Se murió No Afortunadamente Igual No me golpeó Me fue muy bien En esa línea No usé ningún objeto Uff Que bueno Porque estaba yo Un poco corto En En Orbes Y bueno Ya era la última pelea Dije No Pepe No te vas a potenciar Al full Pero pues aún así Me potencié de nuevo De los de 15 El Daño de 15 runas Y el otro Pues tengo bastantes Y activé un nodo De invulnerabilidad Por si me llegaba A golpear el Thor Ragnarok Porque la verdad Déjenme decirles La verdad Creo que hubiese sido Mejor opción Usar a Magic No quise hacerlo Porque A mí me gusta Interceptar mucho Cuando uso a Magic Y el problema De cuando interceptas Contra Thor Ragnarok Es que hay cierto Porcentaje De que te pueda Hacer bloqueo automático Cada vez que tú Lo interceptas Entonces Es por eso Que dije Sabes que No voy a usar a Magic A Starlord Pues iba a tener que curarlo Entonces dije En él Vamos con Quake Aunque tenga desventaja De clase Dije Creo que me va a dar Tiempo como para matarlo Y pues Vaya que me estaba Preocupando Porque bueno El enemigo Pues tenía voluntad Al máximo Y vean O sea Cada vez que le activaba Yo la conmoción Si se curaba algo La verdad O sea Le quitaba como 330 de vida Y se curaba la mitad Entonces La verdad Si estaba yo Un poco preocupado Porque vean Dos minutos Y todavía su vida Está en el 70% Y dije Rayos Pepe Creo que vas a tener Que empezar a golpearlo Porque si no No te va a alcanzar El tiempo para matarlo Y ya vieron Que eso fue lo que hice Ahí Que le hice un gancho Y creo que en esta Le vuelvo a hacer otro gancho No Creo que ya estaba Abajo del 50% Cuando le di otro gancho Pero si Vean Va 10 segundos Para que ya termine O sea Para que quede la mitad Del tiempo de la pelea Y lo tengo a la mitad O sea Técnicamente Si sigo así Como lo estoy golpeando Y haciendo las cargas De conmoción Me va a dar tiempo Entonces ahí yo dije Ok Ya me Como que me Tranquilice un poco más Pero pues dije No bajes la guardia Pepe Ya ahí lo tenía casi Una barra de poder Porque ya le había Hecho dos ganchos Entonces dije Pepe ok No bajes la guardia Vamos bien Ya queda Ya quedaba casi un minuto Y bueno Ya lo teníamos Al 27% Y dije Ah Será que me va a dar tiempo Dije Pepe no puedes morir Porque En esas estancias Creo que íbamos perdiendo Por 4 bajas 5 Por ahí Entonces Dije No vayas a aumentar más La ventaja Que nos tienen ya ellos Y dije No 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 Vamos a darle 47 segundos Y ya lo tenemos Al 10% Y dije Sabes que En la próxima Vamos a tratar De cargarle lo máximo A ver si puedo Matarlo Y pues creo que aquí Decido ya golpearlo Si Lo golpeo Y dije Ok 2% Uff Y Pues afortunadamente Lo maté Faltando 30 segundos Si me preocupé La verdad Estuve Dije Chale Tal vez igual Y no me de tiempo Pero pues bueno Si se pudo Si se pudo Y pues esa fue Mi aportación Por esta guerra De parte mía Mi compañero De guerra El Se llama El Crazy Dude Ya lo conocen Ya me han mandado Unos videos Anteriormente En otras guerras Esta vez El Le tocó pelear Con el Havok Porque pues si Me pusieron a Havok En el camino 5 Entonces obviamente Pues como yo No me lo he podido Solear Ya le dimos La oportunidad A otro compañero Que pues El tiene a Havok Y pues que mejor opción Havok contra Havok Pues Havok Es inmune a las cargas De plasma Entonces Veo que aquí Su estrategia De mi compañero Pues se activó Suicidas Y Ya ven que Inició con una barra De poder Pues activó Potenciador De una barra De poder Porque El daño De Havok Tiene que ver Mucho con su tercer poder Su tercer poder De Havok Es bestial Y si se dieron cuenta Al inicio de la pelea Activó Potenciador Mutante Entonces Todo el daño Que tú haces Cuando tienes activo Ese potenciador Regeneras O sea Se te regresa Cierto porcentaje De poder Dependiendo del daño Que hiciste Vean cuánto daño Le hizo Casi 50% Con un solo poder Y vean Le cargó Dos barras De poder Y digo Wow Cuando vi esa pelea Yo dije No manches Pepe ¿Por qué no fuiste Por ese Havok De cinco estrellas? Vean Vuelve a hacer Otro Otro Tercer poder Y vean cuánto Vean cuánta vida Lo deja 27% Esta vez le quité Un poco menos Pero vaya Que el daño Es bestial Falta Se ha pasado Un minuto Poquito más De un minuto Y ya lo tiene Casi muerto Y dije Dije ahí No No puede ser Pasabio La verdad Pasabio Voy en la En la arena De Havok Dije No puede ser Que sea tan fácil Usando a Havok Otras personas Usan a Ghost He visto He visto Otros videos Usando a Quake Y no lo han matado A la primera Han estado a punto La verdad Espero yo ser el primero Quiero 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 ver Si ya estamos Definidos En la posición De la temporada Pues Tal vez igual Lo intente De nuevo Para quitarme Esa astillita Y si Afortunadamente Mi compañero Se lo bajó A la primera Eso es todo Muy bueno Muy buen elemento En la alianza Y bueno Desafortunadamente Amigos Nuestra primera Derrota De la temporada La verdad Que Tuvimos muchos Errores La verdad Errores Que no debimos De cometer Y más Contra Esta alianza Que sabemos Que es uno De los rivales Más fuertes Que hay en todo El juego Desafortunadamente Tuvimos muchos Errores Y ellos no Entonces Eso dictó Al vencedor Nos ganaron Nos ganaron Bien Creo que al final Nos ganaron Por Cuatro bajas Efectivas Creo Si Creo que nosotros Tuvimos dos efectivas Y ellos Ocho O nueve Al final En la guerra Ellos tuvieron más Pero porque murieron más Con el jefe Pero pues ya no contaban Esas bajas Entonces la verdad Pues si Ni modo Tal vez Si nos llega A tocar de nuevo Ellos Antes de que termine La temporada Igual y podemos Tener nuestra revancha Porque pues si Llegamos a ganar Y nos vuelven a tocar Podríamos llegar A subir a primer lugar De nuevo Por lo pronto Pues bajamos A segundo lugar No es una muy mala Posición Y pues ni modo Nos quedó un poquito De mal sabor de boca Porque pues perdimos Es la primera Que perdemos En la temporada Y siempre la primera Es la más dura Y pues bueno Hay que echarle ganas Y pues Saludad a los MVP De esta guerra De mi alianza El tomo de nuevo Le gusta salir Como MVP Y en primer lugar Ahorita El Greek God Y el Kraken Ese Kraken Es hispano Espero y siga Y siga el canal Aquí en YouTube Y bueno amigos Ya saben Dígame Qué tal les pareció Esta guerra Qué tal les pareció La pelea de Jabo A mí me gustó mucho Dejen sus comentarios Qué tal estuvo Mi participación En esa guerra En ese camino No es mi usual camino Pero yo digo Que si me fue muy bien Y pues ya saben amigos Si no se han suscrito Suscríbanse Dejen su like Si les gustó Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Bye